Saben cómo es que lo hago, hay filas gantes, bacanos que no quieren vía abajo No quieren siete pies, un chinchismo pa' abajo Dicen tigres y le quieren hacer magia a los magos Se enfocan en mí, no saben cómo es que lo hago Yo tengo gantes de mis bloques que paran rebosao Pero no maquinan y ni saben por el trote que he pasado Pero na, yo lo debo así, que sigan rebosao Tú tenías que maquinar, era cuando yo estaba mojado Mejor le pito pa' loco y le doy banda con eso Porque tengo que josear y amarrar pa' tele para de pepa Que está, a ver si le puedo verga a los presos Tengo que maquinar y hacerme rico con eso Cuando menos tú no sabes lo que yo he pasado Yo he cogido otro de lucha y no quiero verme en la fila del chavo Lo owns de la fila que niña, damora y vecino Y maquinar, Mason, cabriyo y viejo Y tú le mojata, video de antes Aparece la fila que duro Que loý satu, 1964便 está visita la fila del chavo Tengo inútil o de ropa cumplea, horas, youtube, yzie a todos Y ya sabes, cómo tengo que co ¡Fue el metro Manuel! ¡Fue el metro! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!